Bueno, el coro de esta peregrinación de Yumbel, la número 30, desde que existe la peregrinación, tiene 100 personas aproximadamente entre el coro y la banda, como pueden ver. Es una iniciativa que nació desde la Vicaría Pastoral Juvenil, que es junto a Marcelo Cid, que es cantautor, que todos lo conocemos, y conmigo y varios de los músicos que están acá, armamos los arreglos, nos juntamos desde octubre para poder tener el coro que hoy día tenemos y que es un regalo para la peregrinación número 30 de Yumbel. De todas las parroquias de la Arquidiocesis de Concepción, Talcahuano, San Pedro, Concepción, en realidad convocamos a jóvenes de acoros juveniles de toda la Arquidiocesis para poder hacer este regalo a la Vicaría Pastoral Juvenil, a todos los jóvenes de la Arquidiocesis. Fue una experiencia súper bonita en realidad, al principio quedamos un poco sorprendidos porque el Padre de Bahí nos tira un coro de 100 voces y es súper complicado porque hay gente de muchas parroquias, de muchos lugares, pero al servicio de Dios tenemos que unir todo y integrarlo. Y la idea es que esto saliera lindo, no para nosotros, sino que para poder entregárselo a todos los peregrinos y toda la gente que caminó 18 kilómetros para poder estar acá. Así que nada, solo decir que una súper linda experiencia, se logró algo muy lindo con nosotros también y esperamos que les guste. Solo eso. ¡Gracias! ¡Gracias!